Bueno, dime tu nombre y tu cargo aquí en el municipio. Mi nombre es Jennifer Díaz, soy la representante legal de la operadora de turismo Valturso. Para Jennifer, ¿cuál es el aspecto? ¿Cómo está el turismo cultural aquí en Balboa? ¿Cómo se desarrolla? Yo creo que últimamente hemos estado desarrollando, hemos estado potencializando el turismo cultural acá en el municipio de Balboa. Hay asociatividad, tenemos varios potenciales que los estamos perfeccionando, siempre con miras a que el municipio de Balboa se posicione dentro del departamento como uno de los principales destinos turísticos. ¿Qué intenta revisar al municipio turísticamente los sitios en la puerta? Yo creo que una característica que resalta mi municipio de Balboa es la divisa que tiene. Y nosotros hemos tratado de potencializar esa característica principal que tiene el municipio, de articularla con oferta cultural, oferta natural, que se pueda visibilizar, que sea un elemento diferenciador teniendo en cuenta los otros municipios. ¿Qué encontraría el turista nacional y el turista estadounidense? Aquí el turista se va a encontrar con diferentes escenarios principalmente culturales y naturales. Queremos apuntarle a ese turismo comunitario, a ese turismo que sea inclusivo, que sea de variada promoción, que sea algo que sea muy inclusivo para todos. Tenemos parques recreativos, tenemos escenarios culturales, tenemos muestras artísticas, tenemos avistamiento de aves, como le dije anteriormente, la principal característica de Balboa es la divisa, entonces eso es lo que se va a encontrar nuestro visitante cuando llegue a nuestro municipio. Va a encontrar legados arqueológicos, va a encontrar varias cosas. Bueno, ¿el turismo lo ves como un elemento que generaría empleo en la región para los habitantes del municipio? Claro, lógicamente yo estoy convencida de que el turismo en Balboa va a ser uno de los principales ejes de desarrollo, que va a ser una oferta que va a ser, al ser muy inclusiva, va a tener campo en muchos sectores. Valboa es reconocido como el mirador del paisaje cultural cafetero, ya que por su estratégica ubicación en la mitad de la montaña, podemos divisar los cuatro municipios de los cuatro departamentos que conforman el paisaje cultural cafetero, y asimismo los municipios que están alrededor. ¿El habitante de Balboa cómo es? ¿Cómo es ser de Balboa? El habitante de Balboa es una persona carismática, es una persona muy respetuosa, es una persona muy amigable, es una persona muy acogedora, que entre sus quehaceres diarios siempre trata de involucrar a las demás personas, se trata de que el balboense es una persona muy dada a los cambios, es una persona muy amigable, y eso es algo que nos beneficia para nosotros en el sector turístico. Es ese carisma que caracteriza al cafetero, que caracteriza a los pueblos de la región del paisaje cultural cafetero. ¿Qué es el momento encadenador con otras regiones, con otros municipios? ¿Cómo se daría una ruta turística o qué ruta turística queremos encontrar acá? Claro, nosotros hemos diseñado algunas alianzas estratégicas con miras al desarrollo del turismo, podemos encontrar articulación con municipios como La Celia, como La Virginia, como Santuario, ya que son los municipios que están más cerca a nuestro territorio. El Ministerio de Cultura está realizando unas jornadas de emprendimiento, de asociatividad, llevándole a la gente del sector turístico y cultural y al público en general, unas oportunidades que tienen para acceder a recursos y productos y para que sigan en emprendimientos. ¿Qué opinas de ellos? A mí me parece fabuloso, me parece muy importante que se preocupen por la alianza, ya que sabemos que el sector de turismo debe ser algo colaborativo, debe ser algo compartido. Me parece espectacular y enhorabuena que todo se ha venido desarrollando de pronto con pausa, pero muy seguros de lo que estamos haciendo en el sector turístico. ¿El turismo y la música, el turismo y la cultura son una vez aquí en Balocón? A mí me parece que todo es un complemento, no puede haber un turismo que sea como muy espontáneo, debe ser algo que no salga de lo de nosotros, de lo del paisaje cultural cafotero. Y si hablamos de nuestra cultura, hablamos de música, hablamos de danza, hablamos de teatro, hablamos de cuentería, de trayecto de lectoescritura, hablamos de cocina tradicional, todo debe ser un encadenamiento y qué es lo que da ese encadenamiento, precisamente la identidad cultural que tenemos nosotros. Gracias a ti.